Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Así pues, estamos de nuevo en la taberna de Platón, que como todo correcto patrón de taberna, está detrás del mostrador, que es largo, de madera, un poco usado, el mostrador, Platón, que me mira feo, que además tiene muy buena condición atlética, de ahí su sobrenombre, Platón, en las espaldas anchas. Mientras, por supuesto, como todo correcto dueño de taberna, está limpiando un vaso con un repasador. Mire, don Platón, le digo, ¿sí? Me contesta. ¿Me dejaría estar unos días acá, con usted, en la taberna? Y para hacer que, no sé, quizás venga gente interesante. Quizás lo pueda ayudar con la sala, pueda tomar los pedidos de los clientes. Bueno, si quiere hacer de mozo un rato, pero según el convenio, ¿eh? No, sí, por supuesto, hay que respetar a las leyes. Bueno, perfecto. Bien, así que me pongo el delantal, me atavío de mozo para estar acá en la taberna de Platón un tiempo más, disfrutando de las enseñanzas del maestro griego. Y cuando termino de colocarme el atuendo correspondiente y proceder a atender a las alas, veo un tipo que entra con un martillo. Está vestido a la usanza del fin del siglo XIX, europeo. Eso sí, tiene unos bigotes impresionantes. Realmente bigotes que parecerían casi artificiales, o quizás de una obra de teatro, un atuendo teatral que el tipo se puso, porque son todos estos bigotes realmente muy grandes. Pero bueno, va este muchacho, se sienta, tiene anteojos, esos tremendos bigotes, se sienta, me hace una seña, deja el martillo. Sobre la mesa, me hace una seña y le digo, sí, el señor se va a servir. Quisiera un vino del Rhin, por favor, un Riesling y algunas aceitunitas, algún trío, lee, por favor, para acompañar. Que como me llamo Federit Nietzsche, no dejaré filosofía sin martillar, y va a agarrar el martillo y va a ablandirro y aplastar algo sobre la mesa. Y le digo, no, no, escuche, don Federico, no, no se ponga, si yo le traigo lo suyo, usted quédese. Entonces voy, preparo la copita de Riesling, las aceitunas, un poquito de papita, fuertecito, se lo vuelvo a llevar a Ferdinand Nietzsche. Se lo dejo, bueno, ahora yo quisiera, si además me puede traer una soda. Bueno, está bien, lástima que no se acordó, vuelvo a nuestro odor, pido la soda. Vamos de nuevo a la mesa de Nietzsche, acá está la soda. Perfecto, y además quisiera un poco de hielo. Bueno, sí, está bien, pero, bueno, voy, busco el hielo, se lo dejo. Y me podría traer a escarabarientes, me dicen, Nietzsche, ¿pero usted qué quiere? Le pregunto, ¿por qué no me lo pidió todo al principio? ¿Que no lo pensaba? Sí, pero yo pensaba más en el eterno retorno, me dice. Usted ha ido varias veces a buscar las cosas que yo le he pedido y lo ha hecho, y siempre ha vuelto con algo distinto. Y entonces, claro, eso tiene que ver con lo que yo pienso, dice Friedrich Nietzsche, que en alguna de las obras en las que se puede abrevar, como El saber jovial, o así hablaba Zaracustra, nos enfrentamos nosotros, seres humanos, a el eterno retorno. Bueno, es tan interesante esto, que estoy a punto de sentarme en la mesa y a pedir una copita de reeling para mí también, pero resulta que yo soy el mozo. Espéreme, voy, me sirvo la copita, traigo las cosas, me siento. ¿Ve? Ese es el eterno retorno. El eterno retorno consiste en la repetición circular de cosas que vuelven a suceder una y otra vez del mismo modo, pero uno nunca es el mismo. Claro, uno nunca sirve dos veces la misma mesa. Sí, bueno, eso es el áclito, pero uno no se baña dos veces nunca en el mismo río, pero el asunto es que el ser humano está en ese círculo permanente donde va a vivir los mismos acontecimientos una y otra vez en una perpetua y sublime recapitulación infinita. ¿Le cayó mal el reeling, don Fede? No, escúcheme, dice, mientras se toca uno de los mostachos ahí que tiene, mientras lo afina. No, escúcheme, el asunto es, en el fondo, bastante simple. Esta es una idea que tengo de los epicurios, si ya me hubiera imaginado, no hace falta decirlo. Pero, en serio, dice, mientras agarra el martillo, y yo trato de evitarlo, digo, tengo una copita más de reeling, bueno. Lo que pasa es que nosotros, dice Nietzsche, al estar en ese anillo de eterno retorno, vivimos siempre una y otra vez las mismas cosas. Bueno, pero eso no es creer mucho en el destino. No, claro, es lo que yo llamo amor fati, amor al destino. ¿Pero usted va a creer en el destino aunque le depara las peores cosas? Es que es la condición para ser libres. No entiendo, el eterno retorno me va a repetir mi vida una y otra vez las mismas cosas. No, no, no digo como los pedantes, que de repente dicen, haría algo distinto, contesta la pregunta, harían algo distinto en sus vidas, y no, haría todo exactamente, sí, haría todo exactamente como lo hice. Como tratar de reivindicarse orgullosamente de todas las burradas que podrían haber cometido en su existencia. Entonces, la cuestión es la existencia, no las burradas. No, claro que no, me dice Nietzsche ya, entusiasmado por el Riesling, las aceitunas, la soda, los cubitos que, como sabemos, provocan en cualquier filósofo alemán unas ganas increíbles de escribir, por ejemplo, el nacimiento de la tragedia. Mire, es bastante simple. Supongamos que usted sabe que va a vivir todas las vidas, eternamente, pero siempre la misma vida, y está compelido para hacer lo mismo, para soportar lo mismo, pero en vez de soportarlo usted decide que va a sobrellevar las penas y va a disfrutar los placeres con mucha más intensidad o con mucha más resistencia. Intensidad si se trata de placeres, resistencia si se trata de dolores, que otras veces. Ajá. También otros sostienen, en base a mitoría, dice Federico Nietzsche, que en realidad el mito del eterno retorno nos alienta a tratar de hacer las cosas todos los días como si éstas se fueran a repetir infinitamente. ¿Cómo es eso? Claro, si yo sé que mi vida se va a repetir siempre, voy a tratar de que sea lo más agradable posible, y entonces estaré dedicado a las artes, al pensamiento, al... no sé, al bien. Bueno, al bien, mire, yo soy Nietzsche, tan lejos no puedo ir, pero algunos de mis epígonos, después de que yo haya fallecido de sífilis en 1900... Ah, pero usted, para que lo conozca la audiencia, ¿cuándo nació? El 15 de octubre de 1844 y fallecí en 1900. De sífilis, sí, una enfermedad, digamos que no, no... Era terrible la época, me morí loco, pero ahora se puede curar gracias a la penicilina. Y entonces en su eterno retorno, ¿usted qué hubiera querido? Y nacer cuando existiera la penicilina. Ah, claro, le digo más. Dice Nietzsche, mientras vuelve a pedir algo, que tengo que ir a buscar al mostrador y volver. Es el eterno retorno. Pero usted ahora está interesado en lo que voy a decir. Claro, entonces el eterno retorno de ir a la mesa, al mostrador, del mostrador, a la mesa, constantemente, hace que de algún modo esta charla sea interesante para usted. Sí, le digo. Bueno, uno no encuentra Nietzsche todos los días. ¿Vio la película El día de la marmota? Sí, claro, la vi. Bueno, ahí tiene el ejemplo. El día de la marmota, o el Grand Hot Day, con esta muchacha tan linda, ¿cómo se llama? Andy McDowell, sí, sí, y Bill Murray, sí, el de los Casas Vantamas. Ah, estuvo buenísimo, los Casas Vantamas. Es lo que trato de hacer yo, filosofía de martillazos, pero no me dejan. Bueno, la cosa es que habla de un meteorólogo, que es un tipo arrogante, vacío, perfecto imbécil, digamos. Ajá, como la mayoría de los seres humanos. Bueno, eso corre por su cuenta, señor Nietzsche. Bueno, lo que quiero decirle es que este tipo se despierta todos los días en el mismo pueblo, donde tiene que hacer un reportaje sobre una marmota que se supone que va a anunciar si hay bueno o mal tiempo. Y sí, no, aparece muy importante. No, pero este señor se da cuenta que vive todo, está encerrado en un círculo del eterno retorno, que va a conocer a las mismas personas, que van a pasar las mismas cosas, que van a suceder los mismos acontecimientos, que hay personas que se van a enamorar, hay personas que se van a pelear, hay personas que se van a morir. Hay una marmota que si sale o no de la caja donde está, dirá si habrá buen tiempo o mal tiempo. Bueno, es un método bastante poco científico. Hábleme usted de la cientificidad del cristianismo, me dice Nietzsche. No, no, no nos escapemos del asunto, que no se nos escape la marmota. Bueno, entonces, este tipo que encarna Bill Burra, ahí se despierta todos los días con la misma canción, y todos los días tiene que vivir todos los mismos acontecimientos. Y entonces, y es ahí donde el tipo trata de suicidarse, matarse, secuestra a la mascota, bueno, se comporta horriblemente. Claro, pero después estudia piano, ayuda a la gente del pueblo, él sigue perdidamente enamorado de Andy McDowell, claro, pero justamente ese hechizo del tiempo, como se llamaba la película en Latinoamérica, solo puede ser roto en base a la voluntad de poder. ¿La voluntad de poder? ¿Del poder, del poder político? No, buen hombre, no, 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 me entiende, me dice Nietzsche. La voluntad de poder, es la voluntad de la voluntad. Es decir que yo sé que voy a vivir esto, pero una vez que lo conozco, lo manejo, lo padezco, lo disfruto, lo resisto, lo entiendo, puedo ir a otro lugar, que evidentemente será de nuevo. Otro, otra historia de eterno retorno. Ajá, ¿y qué me puedo decir del eterno retorno entonces de la película del Día de la Marmota? Que el actor Bill Burrey, que no sabía tocar el piano, al final se convierte en un pianista bastante experto, con lo cual, según los estudiosos, se necesita nueve años, así que el tipo estuvo nueve años viviendo todos los días al mismo día, con una terrible desesperación, pero luego, por obra y gracia del amor fati, es decir, del amor al destino, aprendió a ser la persona más querida de ese pueblo y por último, a obtener el amor de la doncella que él esperaba, que es Andy McDowell, y de ese modo salir juntos como el superhombre. Pero el superhombre no decían que era la raza aria y eso, no, no, no me venga con esa gente que es de terror, por favor, yo ni siquiera soy alemán, yo soy polaco, me dice Nietzsche, no tengo nada que ver con esa gente, por Dios. Y ese Wagner que se volvió antisemita, ¡juira, bicho! Caramba, digo, porque ustedes tienen la reputación de ser bastante filonazi. Yo me morí en 1900 y el nazismo tomó el poder en el 33. Es mi hermana que me convirtió en una excusa para esa cosa horrible y vulgar, que fue el nazismo. No, 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 yo me he peleado con el cristianismo, me he peleado con las religiones, pero jamás llegué a eso. El superhombre justamente es aquel que acepta el amor fati, el amor al destino, y logra a fuerza de voluntad salir de ese círculo del eterno retorno y poder, obviamente, caer en otro círculo, pero como acto de libertad. Sí, sufre, pero sabe que sufre. Disfruta, pero sabe que disfruta. Y entonces, le pregunto a Nietzsche, y entonces el eterno retorno, que usted trató el otro día, el viernes, estaba escuchando ahí Radio Rebelde, trató con el tema de la invención de Morel, un librazo, un genio, yo creo que de hoy Casares es, hay que darle el Nobel, falleció, bueno, yo también, no es excusa. Entonces, me parece que hay que conocer lo que es el eterno retorno, y al no tiempo hay que tenerle cuidado. No vaya a ser que por vicios o por limitaciones, no que digamos en una categoría inferior, me asusta cuando dice categoría inferior, le digo a don Federico, no, no, categoría inferior desde el punto de vista del entendimiento, en pensar que lo que aquello que ya ha sucedido volverá siempre, y serán las mismas cosas. No, es una cuestión también de voluntad. ¿Y cómo se llama esa chica? ¿La de la otra mesa? Le digo, sí. Ah, creo que es Lua Andrea Salomé. Ah, ¿me la podría presentar? No creo que le convenga mucho, estimado doctor Nietzsche. No, no, por favor, hágalo. Y entonces me retiro de nuevo al mostrador de la taberna, donde está Platón, ahí fijándose las cuentas de cuántos platos servimos hoy, y digo, ¡ay, Nietzsche, quiero conocer a Lua Andrea Salomé! Y bien no le va a ser, pero, viste, me dice Platón, es el eterno retorno. También, a predicar el eterno retorno, cuidado, que a uno no le toque. Muchas gracias. Viva Perón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!